afrodita es la diosa del amor y la belleza y es una de las divinidades más importantes del olimpo muchos artistas se inspiraron en esta diosa como por ejemplo botticelli y otros artistas más la diosa del amor proviene del término afros que quiere decir espuma ya sabes el por qué y si no lo sabes suscríbete esta diosa es conocida por la vida que tuvo llena de infidelidades pasiones y venganzas amorosas se le relacionaba con la habilidad de enamorar a cualquier hombre con solo mirarlo fue una diosa muy venerada y conocida por las fiestas que montaba eran llamadas afrodisas ya os podéis imaginar no hay muchos mitos acerca de afrodita pero uno muy conocido es el juicio de paris se cuenta que en una festividad aparece la diosa de la discordia eris que claro no había sido invitada y tira una manzana dorada y dice la frase para la diosa más bella por esta manzana se pelearon las tres diosas era atenea y afrodita zeus escogió a paris hijo del rey de troya como juez para que se decantará por una las diosas fueron de una a una ofreciéndole sobornos era le ofreció un reino atenea sabiduría y afrodita le prometió a helena de esparta paris lógicamente se decidió por afrodita y fue proclamada la diosa más bella era ya tenía furiosas por esta decisión decidieron raptar a helena y provocaron la famosa guerra de troya conoces realmente quién es afrodita mira este vídeo y ya verás seguro que te sorprendes ya sabes si te ha gustado esta historia dame un like y suscríbete